Reto del sector de transporte automotriz, me parece que en los próximos 10 años va a tener más cambios que en los últimos 100. Creo que no estoy exagerando que lo que vamos a vivir en los próximos 10, 15 años va a ser similar a los cambios que tuvimos cuando pasamos de andar en caballo al coche de combustión interna. Entonces definitivamente el tema de la movilidad limpia y los vehículos cero emisiones es un reto importante para toda la industria, en particular porque en este momento hay algún nivel de incertidumbre de cuáles tecnologías van a quedar en el largo plazo. La eléctrica claramente es la que está tomando más velocidad, en Costa Rica el año pasado el 6% de los vehículos que se vendieron fueron eléctricos, este año ya vamos como por un 11%. Y la tecnología también está evolucionando muy rápidamente, tenemos hoy baterías de litio, ya Toyota anunció que tiene baterías de, se les conoce como estado sólido. Estas baterías de estado sólido pesan la mitad de lo que pesan las baterías actuales y se pueden cargar en 20, 30 minutos que ha sido uno de los temas de mayor reto quizás para algunos de los conductores. Entonces en los próximos años vamos a ver cómo esta tecnología sigue cambiando, nosotros tratamos de incorporar todas las tecnologías limpias, ofrecemos híbridos, ofrecemos también vehículos eléctricos en tres de nuestras marcas. Y justo en estos días aseguramos un pedido ya de 1500 unidades 100% eléctricas que van a estar llegando a finales de año para vender aquellos clientes que están interesados en esta nueva modalidad de transporte. Entonces sí estamos buscando cómo en general la industria involucrarnos en esto que es bastante incierto todavía y eso nos exige tener flexibilidad, agilidad, nos va a tocar cambiar los talleres posiblemente. Hoy trabajamos mucho con partes mecánicas, dentro de algunos años vamos a tener más ingenieros de software trabajando en los talleres, es un cambio importante. Y otro de los retos que tenemos en este momento es el tema de suministros, para estos mismos vehículos eléctricos en particular ha sido uno de los retos conseguir inventario por la crisis de microchips, por lo difícil que es conseguir las materias primas para las baterías. Este es posiblemente uno de los retos más grandes que tenemos a futuro. Este es posiblemente uno de los retos más grandes que tenemos en este momento.